Hola, ¿qué tal amigos mexicanos por España y por el mundo? Yo soy Suselirías, la teacher, y estas son Memorías de México. Hoy, como cada semana, te invito a viajar conmigo a emprender una nueva aventura multisensorial en la que nuestra vía de acceso será la inconmesurable y extensa imaginación. ¿Estás listo? Entonces, cierra los ojos. Respira y déjate llevar por las imágenes auditivas. Nos ubicamos en medio del océano, mar y cielo, es todo lo que se puede observar alrededor de nuestro navío. Y sin embargo, tenemos a nuestra disposición albercas, restaurantes, una cómoda habitación, centro de espectáculos, spa, tiendas y montones de divertidas o relajantes actividades para elegir. Ahora mira. Ante nosotros, espectaculares montañas. Practicaremos senderismo, o si prefieres, podemos recorrerlas a caballo o en cuatrimoto. Cuevas, ríos cristalinos, lagos, enormes cascadas, pozas, aguas termales y más. Espera, ¿escuchas? Cientos de especies animales advierten su presencia y nos acompañan en nuestro recorrido. Respetemos su hábitat siendo visitantes cuidadosos. Bien, hemos llegado a la cima. Cañones escarpados nos invitan a practicar escalada, rappel y, ¿por qué no? Te reto a que nos lancemos en paracaídas, bungee o qué tal si surcamos los aires en parapente o a la delta. Y al aterrizar, sentiremos la tibia arena en nuestros pies descalzos. Tomemos el sol por un momento, mientras disfrutamos de un rico coco preparado o una piña colada viendo al horizonte. ¡Uy, qué rico! Ok, ya llegaron por nosotros, todos a bordo, para ir a ver delfines, ballenas y lobos marinos. Nademos con ellos y, sí, vayamos más profundo. Los arrecifes mexicanos son de los más bellos del mundo. ¡Cuánta vida! Ver, disfrutar y no, no tocar, ¿ok? Bueno, ha llegado la hora feliz. ¡Sí! ¡Vamos a comer! ¡Hagamos una ruta gastronómica para disfrutar de los más exquisitos platillos de la cocina mexicana y, claro, también de las bebidas tradicionales de toda la República, así como de sus deliciosos postres. ¿Qué te parece? ¿Se te antoja? ¡Mmm, qué rico sabe México, ¿cierto? Ahora sí, con la barriguita llena y el corazón más que contento, visitemos las magníficas zonas arqueológicas del país. Pongamos atención que estas viejas construcciones nos hablan de lo que somos. Claro, que si lo que deseas es viajar en el tiempo, ven, los museos son los mejores relatores de historias antiguas y modernas. Como ya les he dicho, para conocer a profundidad un lugar, debemos ser parte de él, integrarnos, mezclarnos. No somos turistas, somos primos, somos hermanos de los lugareños. Es nuestra gente, imperdibles la iglesia, el mercado, el panteón, sus calles y qué mejor si vamos de fiesta en fiesta. De hecho, podemos hacer un calendario de todas las celebraciones del año y dedicarnos exclusivamente a recorrer el territorio en sus ferias, carnavales, exposiciones y más. Lo que quiero es que realmente nos apropiemos de cada instante vivido, creando momentos inolvidables juntos, de manera individual, con la familia, la pareja o los amigos. Gastronomía, naturaleza, arquitectura, tradiciones y diversidad. Aprovechemos al máximo este viaje llamado vida, experimentando sensaciones extremas o buscando un escape hacia la calma y la relajación. La oferta turística en México es extensa. Aventura, ecología, deporte, negocios, cultura, religión, gastronomía, salud, arqueología y mucho más. Para todos los gustos, edades y presupuestos. ¿Qué tipo de turismo va con tu estilo de vida? ¿Cuál te gustaría experimentar? A mí, a mí me gustaría que viviéramos juntos una experiencia diferente cada semana. ¿Te gusta la idea? Entonces, quédate conmigo, porque veremos, haremos y probaremos de todo, como los viajantes expertos que somos. Yo soy Suseli Díaz, la teacher. Nos reencontramos pronto para crear más Memorias de México. Vive y revive nuestras aventuras en los videos que subimos en el Instagram, arroba Memorias de México MXE, y en la página de la radio Mexicanos por España. Amigos, mi cariño. Hasta la próxima.